¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora. Ya estamos preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Y es que les comento, las condiciones de nubosidad, de lluvia, persisten en gran parte del territorio nacional y sobre todo para el norte, para el noreste del país, en donde por cierto se han reportado lluvias fuertes o muy fuertes. En el transcurso de esta mañana incluso también se reportaron algunas áreas de granizo en ciertos puntos de Tamaulipas y de Nuevo León. Son numerosas áreas de actividad eléctrica y es que les comento, esto es asociado a un sistema frontal muy débil por cierto pero que ha estado cruzando el estado de Texas y también ha estado afectando durante estas últimas horas el noreste de la República Mexicana. Podemos observar como una de las ramas de la corriente en chorro que ingresa desde el Pacífico continúa generando nubosidad media y alta variable, al menos algunos puntos del occidente del país, también hacia el noreste del territorio nacional, incluso también para el centro de la República Mexicana en donde por cierto continúa latente la probabilidad de chubascos, de tormentas eléctricas, especialmente en zonas montañosas o en zonas muy altas, pero no descartamos que algunas de estas lluvias puedan extenderse hacia algunos sectores del centro del país. Condiciones que también esperamos el día de mañana, cielo medio nublado, parcialmente soleado durante gran parte del día y en el transcurso de la tarde o de la noche, nubosidad en desarrollo vertical va a comenzar precisamente a generar estas áreas de precipitación y de tormentas eléctricas que no descartamos puedan registrarse moderadas o fuertes en algunos sectores. 13 con 28 previo a estas lluvias en el área de Querétaro, 26 en Tlaxcala, 30 para el área de Oaxaca, mientras que para Cuernavaca vamos a estar alcanzando hasta los 30 o 31. Para las costas o para las pliegues del Pacífico, la otra cara de la moneda, ni se enteran de las lluvias, condiciones de escasa nubosidad el día de mañana y además temperaturas bastante cálidas, valores que van a estar sobrepasando los 33 grados centígrados. Podemos observar la imagen de las próximas 48 horas. Y es más que evidente el paso de ese sistema frontal a través del estado de Texas, también a través del noreste del territorio nacional, el cual al interactuar con humedad del Golfo de México y también con un poderoso sistema de baja presión en la altura que se mantiene generando numerosas áreas de inestabilidad. Mismo sistema que el día de ayer se mantenía en el suroeste del estado de Texas, ahora se mantiene precisamente en el centro y sur del estado, generando condiciones de inestabilidad en gran parte del noreste del país, en donde persiste la probabilidad de chubascos, de actividad eléctrica, sin descartar que sean fuertes o muy fuertes en algunas localidades, especialmente en el área de Tamaulipas y por supuesto también para el área de Nuevo León. El día de mañana las condiciones de nubosidad variable persisten, pero especialmente para el estado de Texas, mientras que para el estado de Tamaulipas se mantiene la probabilidad de chubascos y de actividad eléctrica, pero de forma más aislada, al menos ya para esta próxima mitad de semana. Son lluvias que esperamos especialmente durante la tarde o durante la noche. Igual chubascos aislados el día de mañana en gran parte de Coahuila. Previo a estas lluvias las temperaturas van a estar alcanzando hasta los 29 o 30 grados centígrados en Ciudad Acuña, Piedra Negra, Sabina, Nueva Rosita, el área de Monclova también para Saltillo, algunas lluvias de forma aislada también para la zona del altiplano, especialmente en San Luis Potosí, Aguascalientes, y por supuesto también para el área de Zacatecas. Mientras que aquí en la Ciudad de México hay que tomar en cuenta que a pesar de que se han registrado importantes lapsos de sol, durante las próximas horas latente la probabilidad de lluvia, de tormentas eléctricas. Igual para el día de mañana, 12.26, los valores que esperamos, chubascos, descargas eléctricas ya durante la tarde o durante la noche, para jueves y viernes, temperaturas que se van a mantener estables, mientras que para la Sultana del Norte, 17.27, los valores que esperamos para esta próxima mitad de semana. Durante la mañana puede reportarse algo de lluvia, en el transcurso de la tarde del miércoles esperamos importantes lapsos de sol, que es lo que va a generar que las temperaturas se recuperen, y ya para cerrar la jornada, nuevamente latente la probabilidad de algún chubasco con actividad eléctrica de forma aislada. Mientras que para jueves y viernes, esperamos un cielo medio nublado o parcialmente soleado, y temperaturas que van a continuar en incremento para alcanzar hasta los 29 o 30 grados centígrados. La información hasta el momento me dio gusto saludarlos, que tengan una estupenda tarde, quédese bien informado, por supuesto, aquí en Milenio Televisión.